Si ahora Tú vuelves Queriendo mi perdón No olvides Que a mi corazón Dejaste Sin tener compasión Recuerdo Reías Haciéndome sufrir La noche Que yo te vi partir La noche Que yo creí Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no es igual Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando eras tú no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, mi vida y con tu gusto a miel Cuando eras tú no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo